No es el tiempo para las mezquindades y a los adversarios exhortarlos a que ya no sigan mostrando el cobre, porque perjudican, confunden y dan pena ajena, porque ellos también se perjudican, hacen el ridículo y pierden autoridad. Lo más importante de todo es la dignidad. No hay concentración desde ahora, aquí desde ni en el aeropuerto. El que llegue a verme en el aeropuerto es porque lo mandaron, mis adversarios, de plano, porque son capaces de eso y demás, para que los medios de comunicación que no nos quieren puedan sacar la nota. Ahí está el presidente, dando el mal ejemplo. Ahí está el presidente comiendo en una fonda. Presidente, disculpe, nada más para precisar. Ah, bueno, pero también antes, es importante. Voy lo mismo a Tijuana. Hoy mismo vuelo a Tijuana. No quiero a nadie en el aeropuerto de Tijuana. Porque ahí está también uno que quiere ser candidato de un partido conservador que todos los días se dedica a estarnos atacando. Un supuesto representante de empresarios. Bueno, lo voy a decir, el director de Coparmex, que parece un sector del PAN. Entonces, no vaya a querer estar ahí o mandarnos gente. Cuidado con los provocadores. El que vaya, así como decíamos antes, el que no brinque charro, el que vaya es conservador. Que me dejen, porque voy a cumplir con mi misión. Voy a ver obras.